Les comparto un testimonio de un suceso ocurrido en mi casa, en Medellín, en el año 2010. Un hijo mío de 10 años tomó estas fotos con un celular, ahí aparece el celular en la cámara, y le salió esa imagen a una nieta mía, estaba mirándola desde el suelo, y este es el rostro de Jesús, que aparece en la imagen detrás de mi esposa, ese es el rostro de la imagen grande que aparece detrás de mi esposa, el rostro de Jesús.